Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal ProSerChileno. El día de hoy les traigo un nuevo vídeo con una triste noticia que diluta a la Fuerza Aérea Argentina, la que acaba de sufrir un accidente de uno de sus aviones de combate, A4 AR Fighting Hawk. El día de hoy, lunes 15 de julio del año 2024, ocurrió un accidente con un A4 AR Fighting Hawk perteneciente a la Fuerza Aérea Argentina, cuando junto a otras tres aeronaves del mismo tipo, se disponían a realizar un entrenamiento nocturno. El aeronave que fue sin estrada comenzaba su carrera de despegue, cuando presentó una novedad en su turbo reactor Pratt & Whitney J52-P408A, la que según información preliminar, habría tenido una ingesta de AVE. Ante esta emergencia, en la fase crítica del vuelo, el piloto decide eyectarse. Pero lamentablemente la maniobra no sale bien, y el piloto habría quedado con múltiples lesiones, siendo trasladado en ambulancia a un recinto hospitalario, donde lamentablemente llega sin vida. De momento, desconocemos el nombre del desafortunado piloto. Este es el sexto accidente de un A4 AR Fighting Hawk en Argentina. Recordemos que en el año 2020 también hubo un accidente similar, donde el piloto también se eyecta, pero lamentablemente también es hallado sin vida. En la actualidad, los A4 AR son de dotación de la 5ª Brigada Aérea con base en Villa Reynolds, provincia de San Luis, siendo el principal avión de combate del país trasandino hasta que lleguen los F-16 MLU adquiridos a Dinamarca. El A4 AR es una versión modernizada de los Douglas A4 Skyhawk, equipados con un motor Platt & Whitney J52P408A y una avanzada aviónica que deriva de las primeras variantes del F-16. Es un avión monoplaza utilizado principalmente para misiones de ataque, pero también tiene una limitada capacidad de combate aéreo. Una triste noticia que luta a la Fuerza Aérea Argentina y a la familia del piloto. Como canal, lamentamos profundamente su pérdida. Hasta el momento amigos, esta es la información que tenemos en el canal. Si llega más, se las iré compartiendo. Bueno amigos, hasta aquí con este video sobre el triste accidente de un A4 AR argentino. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un cambio y fuera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!